Con mucho respeto, le dedico este corrido a mi tío Santiago Castro, nieto de Calixtro Castro. 1792 en un campamento Lipa, cerca del río Colorado y la misión San Sabas, nació Cuelgas de Castro, peleaba las tierras texanas, Cuelgas 28 años cumplía, tomó el puesto de jefe, de la banda Apache Lipanes, unidos con cinco jefes, seis mil almas mandaban, peleaban ellos muy fuertes. 1822 en Monclova, Coahuila, Con general Gaspar López, firmaron un trato de paz, ratificaban los jefes, ahora va a haber la amistad. Un día estando cazando, oímos los cañonazos, corrimos a San Antonio, el alamo estaba humeando, Los soldados en guardia, grande estaban los incendios. Decía el nieto Calixtro Castro, a la lumbre aventaban los cuerpos. 1836 en San Jacinto, Texas, Recuerda el alamo y golear, liberando el estado de Texas, General Sam Houston avanzó, pescó a Santana de sorpresa. Por orden de Steve en el Foste, reclutaron a los Lipanes, Para proteger la frontera de los actos criminales, Cuelgas después se alistó, con los rinches federales. 1838 en el pueblo de Laebo, La república de Texas, y el jefe Cuelgas de Castro, Debajo de un encino, el trato de paz firmaron. Vuela y vuela, águila, nunca dejes de volar, Murió Cuelgas de Castro, en un campamento Lipán. San Houston mandó la sombra, del ejército militar, Ve a descansar guerrillero, nunca te vamos a olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!